Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karina Y en el video de hoy te voy a dar algunos tips de cosas que no debes de hacer o que debes de tener bastante cuidado si tu sufres de acné Obviamente no hace falta decir que yo no soy dermatóloga, pero pues estos consejos no te van a hacer ningún mal en la piel Yo en algunos videos anteriores en los que hablo un poquito de skin care, yo ya les había hablado que yo sufrí de acné Según yo, si fue acné severo porque llegué al grado de que me tocaba la cara y me dolía Mi conclusión, que no sé si está bien o es errónea, fue que a mí me dio acné por estrés Y aparte por comer chocolate, comí mucho, 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 mucho chocolate en ese momento El acné me duró un año, no fui al dermatólogo y pues se me quitó y no me dejó marcas Yo soy de piel mixta a grasa y generalmente yo sí sufro de tener granitos, pero no de acné como en ese tiempo lo tuve Entonces el primer consejo es obviamente que no te toques la cara Yo sé que es bastante difícil hacer eso porque pues te da el ansia o quieres quitar el granito o algo así Yo ya estaba harta de que obviamente no podía ir al dermatólogo por no tener dinero Y aparte de que pues me dolía y se veía feo y todo eso Así que yo ya estaba súper 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 harta, así que opté por seguir estos consejos Que son súper súper fáciles como el no tocarte la cara Al principio sí me costó un poco de trabajo porque obviamente no me acordaba Pero después ya fue parte como de mi costumbre y de mi rutina y ya no me tocaba la cara El segundo consejo es que laves tu cara con tus dedos No apliques ninguna esponja o cepillito facial Yo cometí el error de usar, de comprarme más bien un cepillito facial Que yo pensé que pues obviamente la acné era porque no me lavaba bien la cara Entonces me compré un cepillito que todavía tengo pero no utilizo Yo lo empecé a utilizar diario y en menos de una semana noté que la zona en donde tenía los granitos Estaba súper súper irritada y me dolía más Entonces obviamente yo estaba raspi, 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 raspi en mi cara con el cepillito diario Y creo que hasta lo llegué a utilizar dos veces al día Entonces tú solamente utiliza tus dedos para lavar tu cara El siguiente consejo es que no exfolies tu piel Obviamente ni con azúcar ni con café Yo al principio sí lo exfoliaba porque obviamente piensas que con talla vas a quitar los granitos Pero no, obviamente también le estás irritando Y yo definitivamente opté por no exfoliarme la cara Pero pues obviamente esa es decisión personal Yo te recomendaría que utilizaras un exfoliante químico Que son como los que vienen en gel Que no traen partículas que te rasgan la cara Pero utilizarlo lo menos posible O si no puedes vivir sin exfoliarte la piel en un caso extremo Pues opta por no tocar tanto las zonas en donde tienes los granitos El siguiente consejo es que tú tengas tu rutina lo más básica y simple posible Que sean productos que tú ya has probado y que sepas que no te irritan la piel Hay infinidad y infinidad de productos que te irritan la piel cuando tienes acné Por ejemplo el carbón activado Tú piensas que es tu mejor amigo porque elimina las impurezas Pero a mí me llegó a irritar la piel También el polvito, el carbonato de sodio Ese también a mí me irritó la piel cuando yo tenía el acné Entonces yo te diría que utilices un limpiador Lo más gentil, lo más gentil que puedas También que no tenga bastante aroma Porque a mí, yo me di cuenta Porque yo en todo ese año que tuve acné Pues tuve la oportunidad O más bien No tuve la fortuna Y estuve utilizando bastantes limpiadores Y noté que todos me irritaban la piel Entonces el jabón que tú Veas que es más suave con tu piel Si quieres utilizar un jabón neutro Para tu cara Pues úsalo Pero que sí sea bastante gentil con tu piel El siguiente tip es que obviamente tú tengas una dieta balanceada Tal vez no eres de las personas que en su dieta adopte las frutas y verduras Yo no soy tanto, tanto, tanto de verduras Pero sí trataba de Yo digo que los chocolates a mí siempre me sacan granos Y pues yo digo que sí porque siempre que como chocolates Me salen granos Entonces yo ya mejor he optado por no comer chocolates Que es lo que yo siento que me afecta más en la piel El siguiente consejo es que Yo pude y tuve la fortuna de no tener que maquillarme Y pues obviamente si tú te tienes que maquillar Pues usa un maquillaje que sea bastante ligero O un bloqueador con color Que ya hay muchos y muchas marcas Pero pues si puedes no maquillarte Estaría perfecto Porque a la hora de desmaquillarte Obviamente frotas tu piel Y más si lo haces con un algodón Podrías comprarte un desmaquillante En aceite Que puedes utilizar tus manos Y serías muchísimo más gentil que con un algodón Porque cuando tienes acné Todo, 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 todo te irrita Tus manos son tu mejor amigo en ese momento El siguiente consejo es que siempre tengas tu cabello bien aseado Porque yo soy de cabello también graso Entonces debo de lavar muy bien esta área Porque pues obviamente Mi cuero cabelludo se agrega un poquito más de grasa Entonces esa grasa pues baja Y si tienes fleco o no tienes De igual manera pues baja tu piel Y eso crea aún más aceites en tu piel Y hace que te salgan granitos Entonces procura lavar bien tu cabello De todos modos yo lavo mi cabello Un día sí y un día no Pero cuando no me lavo el cabello Intento con mi jabón de la cara Meter un poquito hacia los dedos En el cuero cabelludo En la línea del cabello Para que pues quitar el exceso de grasa Que se pudo haber acumulado El siguiente consejo es que Laves constantemente tu funda de tu almohada Lo más posible que tú puedas Si la puedes cambiar diario a diario Pero pues esto ya depende muchísimo de ti De tu higiene personal y todo eso Obviamente hay todo tipo de acné Que pues tal vez si sigues estos consejos No se te quite Tienes que ir al dermatólogo Pero puedes intentar Todos estos tips que te di no son como que te van a sentar mal O que tienen alguna consecuencia No, todo es súper básico Y ya sea que tengas acné o no Yo siento que estos consejos Los deberíamos de tener Bien presentes todas El siguiente consejo es obviamente Que si te maquillas Te desmaquilles diario Y yo sé que a la gente le cuesta Bastante, bastante, bastante Hacer esto Pero pues Es como que una obligación Y les digo que es una obligación Porque pues obviamente Si no estás retirando el maquillaje Después va a venir otra consecuencia Porque no estás limpiando bien tu piel Y la consecuencia de esas Es que te salgan granitos O que empeore tu acné O que te salgan puntos negros Y este tip también va de la mano Del primero Que es que no te toques la cara No exprimas los granitos Porque dependiendo de tu tipo de acné Yo el que tenía No podía exprimir los granitos Porque no me salía nada Solo eran unas bolas hinchadas rojas Entonces por más que yo exprimiera No iba a sacar nada del granito Y no tenía sentido que yo Forzara ese granito Entonces no te toques la cara Porque eso te va a dejar marcas Ya sea oscuras O también te puede dejar Hoyitos Pero pues Esos son los más difíciles De quitar Incluso que las manchas Y creo que este es el último tip Que te sirve para todo Ya sea que tengas granitos o no Que es el uso del bloqueador solar Este obviamente te va a ayudar Con las manchas del sol Te va a ayudar A proteger tu piel Si ya tienes las manchitas Te va a ayudar a que esas manchitas No empeoren Y se quiten más rápido El bloqueador Cumple una función Bastante importante A la hora del cuidado De la piel Porque te ayuda en el momento Pero además previene Previene signos de la edad Previene manchas Previene arrugas Previene que tus granitos Se irriten más con el sol Porque obviamente Los rayos del sol Son bastante fuertes Un ingrediente que puedes Incluir en tu rutina facial Sería el aloe vera El aloe vera Tiene bastantes 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 propiedades Después yo pienso Hacer un video más En específico Del aloe vera Pero fue un ingrediente Que ayudó muchísimo Con mi piel Porque Les menciono Otra vez Que mi tipo de acné Eran granitos Que no se podían exprimir Eran granitos Rojos Inflamados Que dolían bastante Entonces el aloe vera Me ayudaba bastante A reducir la inflamación Y las rojeces Que yo tenía Con los granitos El aloe vera Yo lo amo Y hasta la fecha Lo sigo Utilizando En mi rutina Facial Y yo siento Que es uno De los ingredientes Al que Mayor Le debo En cuanto a que Me Calmo bastante 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 El acné Y eso fue todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Recuerda que subo videos Todos los martes Y en la cajita de información Te voy a estar dejando Todas mis redes sociales Por si quieres Seguirme Y nos vemos en un próximo video Bye